¡Hola! Muy buenas gente, segundo capítulo de esta serie de cartas ópalo, buenas y baratas para simplemente cerrar estas plantillas del MyTeam, del NBA 2K20 que ya está terminando, literalmente terminando, lo dicho, como en el anterior vídeo, escoltas, estamos con los escoltas, escoltas que funcionan bien por precio, ¿vale? Vamos a estar en un rango parecido o cercano a los entre 20Ks o entre el mínimo hasta 60-70Ks, pero voy a decir que es un ópalo entre comillas barato, sabéis que suelo catalogarlo en tres escalas de precios, recompensas, es decir, gratis si es que tu tiempo no vale nada, para mí no, pero gratis, vamos a decir, baratas, que sería este contenido en el que estamos tratando ahora mismo y ya está, luego vendrían las cartas ópalos caras que están por encima de los 100Ks, 200, 300Ks, nos iríamos a Kevin Durant, que puede jugar de escolta, nos iríamos a este tipo de escoltas rotos que son meta para el online, así que vamos a intentar aconsejar cartas que por precios también, para gente que está intentando completar plantillas o, por ejemplo, jugar desafíos sim y le faltan cartas buenas, porque los sim, los últimos son durillos, simplemente completar eso, no son cartas meta para el online, pero no puedes pretender por 35Ks sacar una carta rota para el online, al menos de momento. Así que vamos a centrarnos en los escoltas, empezamos como en el anterior vídeo de los bases, que por cierto os linko aquí al final, empezaremos por las recompensas y luego iremos a las cartas que puede sacar en subasta, lo dicho, aparentemente o en principio dentro de un rango de cartas baratas. Vamos para allá. Vale, vamos con las recompensas. Inciso, estamos hablando de la posición de escolta elegido para marcar, digamos, un territorio, escoltas como posición principal. Muchos podéis aconsejar al ver este vídeo, aleros que pueden jugar de escolta, a los aleros que pueden jugar de escolta los pondré en la categoría de aleros si su posición principal es alero, más que nada para situarlos en algún punto. Por cierto, siempre recomendable online usar la carta en su posición más alta posible, es decir, si tenéis un alero que puede jugar de escolta, pues funcionará mucho mejor que un base que puede jugar de escolta normalmente, ¿vale? Pero para, digamos, situarlos dentro de un marco de bases, escoltas, aleros, a la pivots y pivots, aquí pongo escoltas que pueden jugar de lo que sea, pero que su posición principal es la de escolta. Decía, vamos con la recompensa directamente de, al menos yo las he situado de menos buena a más buena seguramente, cartas gratis. Esta es la de Zach Lavin, recompensa de tokens, están las recompensas Galaxy Opal, ¿vale? Junto con Tony Parker, que lo hablábamos en el otro vídeo, es una carta un pelín más vieja, es de la segunda ronda de actualización del mercado de tokens que hicieron. Una buena carta de Zach Lavin, que en su momento estaba rotísima, tiene muy buena mecánica, tiene muy buenas animaciones, tiene un gran mate, grandes tendencias, es rápido, está llena de atributos, tiene puntos débiles y tiene 34 insignias Holofame. No es de las Opalos más rotas, así que no sería la más aconsejable, pero bueno, es una buena carta. Al que le guste Zach Lavin, 96 en triple, 99 en mate en contacto, 96 en penetración, en bandeja en penetración, rápido 94, con balón 92. Si os fijáis, flojea muchísimo en el rebote y en la defensa y tiene 34 insignias. Tiene las insignias buenas de un Opal, ¿vale? Pero le faltan algunas insignias defensivas, eso es una carta que en ese punto flojea un poco. Es una escolta que puede jugar de base, por eso es una carta un pelín usable o que fue muy usable en su momento. Buena carta la de Zach Lavin, no la más aconsejable, mercado de tokens, ¿vale? Saltamos a la siguiente, Steve Smith de estos últimos All Time Sim, de los Spotlight Sim All Time. Una muy buena carta, 5 partidos y sacas a Steve Smith, si no me equivoco, miradlo, en los Spotlight Sim. Estos últimos que acaban de sacar, los que están a la derecha de todo. Y fijaos, 46 insignias Holofame, una buena carta para tirar, una buena carta para entrar a canasta, incluso para repartir y dar juegos, el típico escolta que tenía muy buenos atributos y muy buen rol de base o de playmaker, vamos a decirlo así, 91 en velocidad sin balón y 90 con balón, no es un torpedo, pero es una carta que no flojea en eso, flojea un pelín en la defensa, le falta alguna insignia, su único punto débil, pero es un escolta alto, 2 metros, 46 insignias Holofame, lo dicho, Spotlight Sim Rewards, sobre todo 5 partidos y las sacas, muy interesante. Richard Hamilton, mismo, patrón, otro escolta, en este caso, algo mejor defensivamente, pero un rol parecido al de Steve Smith, tiene otras animaciones, las cartas de Richard Hamilton funcionan muy bien en el gameplay del NBA 2K, siempre, los que sois clásicos en esto, buen playmaking, es un jugador que es muy capaz de generarse sus puntos por su propio bote, velocidad con balón, sin balón, tiro a media y larga distancia, bueno penetrando, menos matador que por ejemplo Zach Labin, pero bueno penetrando, sin ser muy explosivo y sobre todo mejor defensa, a esta carta sí que no le faltan insignias defensivas y cumple muy muy bien, otra vez 5 partidos, all time Spotlight Sim, bajo los focos all time, los últimos, muy buena carta, muy óptima. Brandon Roy, ojo con esta carta porque era descartable antes de que sacaran estas últimas evos, lo que decimos siempre, estos vídeos tienen que actualizarse constantemente, es imposible ver un vídeo de este estilo 3 meses atrás porque ha cambiado todo completamente, o incluso 3 semanas atrás, Brandon Roy era la recompensa de completar todos los primeros, todos los Spotlight bajo los focos originales, te daban este ópalo, era el primer ópalo que sacábamos muchos de nosotros, la gran mayoría se puede decir, excepto los que sacaron a Dominic Wilkins, y ¿qué tiene de bueno? que le han cambiado, con la Evo ha subido muchísimo en insignias y en atributos, sube muchísimo con la Evo, fijaos que sube 85 atributos, que no está mal, pero sobre todo se pone al día a nivel de insignias, antes era, hace dos semanas o una semana, era una Pink, digamos, una ópalo confundida en una Pink, y ahora ya es una ópalo con todos los derechos, y ya puedes salir a cuenta si te faltan pocos Spotlight Sim viejos, por completar algún partido, alguna final, que no llegabas porque te faltan cartas de las subastas para completar esas colecciones, eso es lo único jodido, ¿vale? que completarlo entero es, vamos, desaconsejable, pero si te falta algún partido y eso, ya es una buena carta, incluso si la tienes, evolucionarla, tiene una Evo muy muy fácil, creo que son 50 puntos, y sube muchísimo, una gran carta, la de Brandon Roy, con animaciones y con un release muy bueno, el de T-Mac, por ejemplo, ¿vale? Saltamos a James Harden, otra carta que está bien, que seguramente si tuvieras que completarla de inicio, si tenéis que hacer todos los partidos para sacarla, no vale la pena, porque implica hacer todos los bajo los focos primeros que sacaron, es decir, conferencia este, conferencia o este, completa sacar a Brandon Ingram, y el otro era, no lo recuerdo, Pascal Siakam, Pink y Brandon Ingram, los dos completados te daban a James Harden, es una buena carta, no creo que tarden en sacarle una carta mejor a James Harden, no sería raro, ¿vale? pero es una buena carta, lo que pasa que sacarla de cero, de origen, es desaconsejable, lo que sabemos de James Harden, un gran tirador sobre bote, un gran tirador en el catch and shot, un escolta que puede jugar de base perfectamente, que de hecho hace rol de base, muy rápido, con y sin balón reboteador, bastante bueno por ser escolta, y algo frágil en defensa, lo único, para el online ninguna de estas cartas es meta, ¿vale? pero es una buena carta, si os gusta James Harden y os falta poco para completar, pues es una opción a contemplar, ¿vale? a lo que os gusta el contenido y no tengáis problemas en jugarle 30 partidos con la CPU, por ejemplo. Saltamos a Tony Allen, rol completamente distinto, puramente defensivo, un escolta del mismo paquete del que viene Richard Hamilton y Steve Smith, 5 partidos de los Spotlight Team de todos los tiempos, all time los últimos que acaban de sacar, y sacas a Tony Allen, una buena carta que refleja su época en Memphis, puramente defensiva y buena en el mate, es decir, un escolta penetrador y defensivo, aunque puedes meter sus triples, si jugáis abierto, enchufará, es una ópalo actual, muy al día, 43 en Sinners Hall of Fame, una muy buena carta para, eso, completar tu plantilla y llenar ese espacio que te pueda faltar, contemplar esta opción, simplemente, me falta un escolta, ¿a por quién voy? Si quiero sacarla de contenido CPU, pues Tony Allen, Steve Smith y Richard Hamilton son, por ejemplo, muy buenas opciones, porque son solo 5 partidos en dificultad Superestrella y Hall of Fame. Saltamos a la penúltima, Demar de Rousan, mismo bloque en el que está Zach Labin, ¿vale? De recompensa de tokens, es una muy buena carta, cuando la sacaron era una maravilla, ahora está, digamos, a nivel medio, si estáis por tokens, tenéis muchos tokens, y decís, mira, me voy a gastar los tokens en una escolta, no es nada mala opción, es una muy buena carta y online funciona muy bien, es una escolta alto, muy buen penetrador, capaz de tirar sobre bote, bastante buen defensa, buen playmaker y muy rápido, muy atlético, muy explosivo, 43 en Sinners Hall of Fame, una gran opción, un perfil parecido al que vamos a analizar ahora, que seguramente sería la mejor carta escolta de recompensas, la GOAT de Kobe Bryant, problema, que para sacarla hay que jugar una cantidad insana de partidos, y ya no ser que estéis en camino a empezar ahora, es poco aconsejable por lo que sacáis, ya depende del tiempo de cada uno, es una carta muy buena, no es quizá lo más roto que te puedes encontrar, pero es una carta muy muy buena, es una GOAT con 61 en Sinners Hall of Fame, y fijaos, que no tiene prácticamente puntos débiles, solo tiene un poco de shot contest bajo y la defensa en el pick and roll, pero eso es poco, eso lo bajan para bajarle algo, porque eso se nota poco en el gameplay, es una carta de Kobe, que siempre funciona muy bien, tira muy bien las cartas de Kobe, tiene un release muy cómodo, animaciones muy buenas, muy buena, entrando a canasta muy explosivo y defiende muy muy bien, es una gran gran carta la de Kobe. Y hasta aquí lo que serían las cartas recompensa, al menos para mí más aconsejables, hay otras, pero para mí las más aconsejables. Saltamos ahora directamente a lo que se puede comprar en subastas, trincu trincu, a base de MTs. Vamos para allá. Vamos con las cartas que podéis sacar en el mercado de subastas o en la casa de subastas, lo dicho, rango entre 35, 40k y 80, 90k, las que están cerca de los 100k ya son cartas muy muy elite, no se puede esperar el mismo rendimiento de esa carta que una de 35, pero en función de vuestro presupuesto no hay tanto escolta como posición principal, así que es importante valorarlo bien antes de elegir. Vamos de principio con George Berg, Gerwin, escolta de los Spurs, clásico de los 70 que jugó durante los 80, incluso estuvo aquí en el TDK Manresa, un escolta puramente y netamente penetrador, el típico jugador anotador sobre transiciones, en bandejas, en mates, en contacto, finalizando eso, contraataques, llevando el balón con el que te... Un escolta anotador con el que puede llegar a defender bien y con el que te creas tus propios puntos, ¿vale? A los que os gustan ese perfil de escoltas, tipo Elgin Baylor, aunque ese entraría en la categoría de aleros, 45 en Singles Hall of Fame, 3722 atributos, muy repartidos, no tiene prácticamente puntos débiles, si os fijáis es una cartaza a nivel de atributos, todo en verde, tiene mucho rebote, tiene un playmaking algo justo, es decir, que no es el típico escolta netamente creador, o sea, asistente, vamos a decirlo así, aunque sí creador de sus propios tiros, pero no es el típico escolta con el que manejar y repartir balón, sino con el que finalizar, el típico finalizador, sobre todo en pintura, veis que tiene poste, tiene tiro a media larga distancia, es gran defensa, es muy rápido con y sin balón y tiene 45 en Singles Hall of Fame y zonas calientes bastante repartidas, una grandísima carta a la de George Gerber. Saltamos a Eddie Jones, el segundo escolta de estos de subasta que estamos repasando, un escolta de un perfil completamente distinto, si os gustan escoltas penetradores, pues vamos con el perfil George Gerber, si os gustan los escoltas tiradores, el típico escolta que está en una esquinita y enchufa más triples que ningún otro, Eddie Jones es vuestra carta, es un estilo muy parecido, un perfil muy parecido al de Glenn Rice, la carta recompensa del limitado de hace 3 meses aproximadamente, 44 en Singles Hall of Fame, 3.600 atributos, algo menos, si veis, tiene algo menos de rebote, perdón por el movimiento, y evidentemente no tiene poste, es una carta con la que se puede hacer menos aclarados que con Gerber, aunque funciona bien, pero sobre todo si os fijáis, una carta para tirar en el catch and shot y para tirar sobre bote, llegar, hacer el step back, tirar triples de 7 o 8 metros, tiene a modo del alcance, tiene el tirador, tiene el máquina verde, el release flexible, todas las insignias para tirar, es una carta de un escolta tirador y buen, buen defensa, sobre todo de perímetro, 44 en Singles Hall of Fame, Eddie Jones una muy buena opción, y nada cara la opción de Eddie Jones, como decíamos, saltaremos con Jerry Stackhouse, otro escolta muy parecido, de un rol muy muy parecido, de un perfil muy parecido al de George Gerber, se puede decir que es comparable, por poner una referencia, Gerber está entre los 35-40K máximo, incluso con zapatillas la podéis encontrar, Eddie Jones es un pelín más cara, 50K, 45-50, y Stackhouse está ahí, 36-40, no es una carta muy rota, perfil Gerber, Gerber, entonces si buscáis ese perfil, el de penetrador, anotador, el típico slasher, pues Stackhouse y Gerber son dos opciones a un precio parecido, lo que he dicho, Stackhouse, slasher, buen penetrador, buen anotador, 46 en Singles Hall of Fame, y 35-40K aproximadamente, saltamos al siguiente, que es Clyde de Clyde Drexler, otro jugador de un perfil muy parecido a estos dos de los que estamos hablando, el típico escolta con el que no vas a forzar precisamente los triples, pero que sí es un buen penetrador, un buen jugador de manejo, un buen finalizador en contacto, mates, explosivos, etc. Clyde Drexler, una carta algo vieja, 40 en Singles Hall of Fame, no está mal, tiene un dúo, bueno, el Olajuwon, digamos viejo, el de los Spotlight Sheen, o sea que no es muy destacable, si os fijáis es una carta de un perfil muy parecido al de Gerber, también muy completa, quizá no tiene muchísimos atributos en nada, pero sí, no tiene ni un solo punto débil, es buen reboteador por ser escolta, es gran defensa por ser escolta, tiene buenos movimientos de espalda al aro, sin ser élite, es muy bueno en el mate en contacto, es bueno en el triple, bueno en el tiro a media distancia, es rápido con y sin balón, y tiene muy buen manejo, lo dicho, 40, le quito, no, le pongo, vale, 40 en Singles Hall of Fame, buena carta de la Clyde Drexler, a los que os gusta, es una carta que está entre 45 y 50k, algo cara, yo para pillarme a Drexler me pediría a Stackhouse, sinceramente o a Gerber, pero va a gusto, si os gusta su release, sus movimientos, él por detrás es flojo, tiene un tiro un poco raro, ahí, eso es cuestión de gustos, ¿vale? Si os gustan las cartas de Clyde Drexler, aconsejable siempre poner una carta más básica, para hacerse una idea de esas animaciones, pero muy recomendable si os gusta el jugador. Saltamos a una carta que quizá tendría que haber puesto más adelante, Anthony Edwards está en el límite de lo que sería una carta, se podría decir que no es una carta barata, está cerca de los 80, 90k, y seguramente porque ahora mismo está saliendo en sobres por eso, por estas evos, está en estos sobres actualmente, en el momento que hago el vídeo, ¿vale? en el momento en que caiga de los sobres puede que suba un pelín, pero no quería dejármela, porque si tenéis 80, 90k es imprescindible, es una carta que además puede jugar de base, se puede usar de base, en el momento que hice el vídeo de los bases, no la contemplé porque quería poner bases puros, esto es una escolta que puede jugar de base, es una cartaza, que tiene una evo que además le da, es una evo muy fácil, que le da algo de triple solamente, pero es una evo muy muy fácil, está en estos sobres, esto hace que esté a un precio relativamente accesible, teniendo en cuenta lo rota que está la carta, aunque estamos hablando de 80, 90k tranquilamente, 53 en sinias holofame, lleno de animaciones brutales, y lleno de atributos, es una carta rotísima, con muy buena defensa, muy buena anotación en contacto y en pintura, muy buenos mates, anota muy bien de 3, lo he dicho con la evo, veis que la evo es esto, este tiro a distancia de tiro de 3, nada más que eso, pero suficiente como para que estén los sobres, y como para que esté a un precio por el que vale la pena meterla en este vídeo, porque si tenéis 80, 90k es de las mejores opciones que hay, incluso para contemplarla de base, Anthony Edwards, el rookie del año que viene, fijaos mucho en este jugador, saltamos al siguiente, Mitch Richmond, un perfil completamente distinto, un rollo completamente distinto, Mitch Richmond es un escolta tirador, parecido al perfil de Eddie Jones, aunque es un buen penetrador, si os fijáis en bandejas, en mate no destaca, no tiene poste, le falta mucho mate en contacto, veis que no es la típica carta rota como tal, sí que funciona muy bien en el tiro, otro perfil, como decíamos, Glenn Rice, Eddie Jones, siendo recompensa Glenn Rice, buenísima defensa, por ser un escolta baratito, Mitch Richmond vale aproximadamente 40-50k, a partir de ahí vosotros, yo por 50k tendría opciones mejor, Gerwin seguramente me gusta más, o incluso Stackhouse, incluso Eddie Jones para cogérmelo, pero la pongo para que la contempléis, es una Opalo barata, que funciona muy bien, rápida, con playmaking, con muy buen tío, y 40 insignias Hall of Fame, si os fijáis, zonas calientes en todo el triple, eso es muy importante, y todas las insignias para tirar, un auténtico especial, especialista en el triple, saltamos a la siguiente, Donovan Mitchell, otra carta barata, no es una carta rota, dentro de los escoltas, una escolta que puede jugar de base, vale la pena contemplarla, en el mismo rol, en el que contemplamos a Anthony Edwards, es decir, lo pongo como escolta, porque es su posición principal, lo pongo en el vídeo de los escoltas, pero de base, funciona muy bien esta carta, es una carta, con diseño feo, que está todavía en sobres, y que hace que esté muy barata, pero por 40k, que vale 40-50, se puede sacar, tranquilamente, en play, hablo en play y en PC, incluso más barato, en Xbox desconozco, hablo mucho de referencia, precio play, porque es la mayoría del público, si me permitís, los de Switch, disculpas a los de Switch, a los de Xbox, y sobre todo a los de PC, que es mi plataforma, porque los precios variarán, en PC más baratos, en Xbox algo más caros, pero al final, el perfil es el mismo, lo que es una carta barata, en Xbox, lo es en play, y lo es en PC, dentro de su mercado, dentro de ese mercado, no a ese precio de MTs, pero dentro de esos baremos, entonces Donovan Mitchell, como decía, una carta de un escolta matador, muy bien triplista, típico escolta base, para romper los partidos, que cumple bien, sobre todo, offline, perdón, online, si no lo vais a poner de base, en el Fata, ni que lo pongáis, porque tiene muy poca defensa interior, y tiene muy poca fuerza, evidentemente, es un escolta muy bajito, poco rebote, y cero poste, pero para machacar, empotrar el aro, es sorprendente, lo bien que funciona esta carta, y para notar sobrebote, el típico movimiento en step back, el release cómodo, una carta que funciona bien por precio, vale, saltamos a la siguiente, Jamal Crawford, vale, os sorprenderá que esté aquí, otro escolta, que puede jugar de base, si te lo encuentras online, es de base, pero es un escolta, como posición principal, parecido a Donovan Mitchell, vale, metro 95, algo más alto, para los hábiles en el Pro Stick, tiene evidentemente, ankel breaker, tiene el tiro tras bote, tiene crearse espacio, tiene todas esas insignias, muy bueno en el tiro, muy bueno en el manejo, flojo en defensa, y flojo al poste, es un escolta, digamos, flojo, soft, vale, vamos a decirlo así, pero sí que es muy bueno para notar y romper partidos, si os gusta el jugador, es una carta a tener muy en cuenta, y a los que sois hábiles con el Pro Stick, podéis hacer mucho daño, con una carta como la de Jamal Crawford, que pertenece a la colección Buzzer Bitter, es una colección que es de la que están sacando cartas continuamente, acaban de sacar las de Raoul Samson y Jerry West, vale, no completa, una colección que no completa recompensa, así que, están baratas, simplemente, y vale la pena fijarse en estas cartas, si hablamos en el contenido ópalos baratas, que es de lo que va el vídeo, saltamos a la siguiente, G.R. Smith, otra carta vieja, que tiene una Evo, que se pone en una posición muy buena de atributos e insignias, es una Evo que creo que no es muy dura, si no recuerdo mal, otro escolta, que puede jugar de base, todo el mundo la usa de base, evidentemente, esta carta, sobre todo online, pero es una escolta como posición principal, perfil parecido al de Donovan Mitchell, Jamal Crawford, si queréis, si me lo aceptáis, o incluso Anthony Edwards, vale, muy parecido a Anthony Edwards, se podría decir, buen matador, buen triplista, defensa normalito, Anthony Edwards es mejor defensa, buen playmaker, puede jugar de base perfectamente, veis lo rápido que es con el balón, y sin el balón, 97, gran manejo, rompe tobillos, buenas insignias para eso, no se cansa moviendo el prostic, tirar desde 7-8 metros, y empotrar el aero rival, con 44 insignias Colocene, en esta versión, una muy buena carta, a mí G.R. Smith como jugador, no es que sea santo de mi devoción, pero a los que os guste, es una carta que no está nada cara, a la de G.R. Smith, si no recuerdo mal, al menos en, bueno, no está nada cara, no está, digamos que no es barata como las anteriores, pero es asumible, 75K, 70, 75, depende del momento, puede que la encontréis a 80, hay que contemplarlo, porque ya nos vamos a un rango bastante alto, tiene una Evo, eso hace que ahora esté en sobres, creo que está en sobres, por eso está este precio, pero es una carta de fanfavorites, que puede jugar de base, y que tiene su caché, vamos a decirlo así, entonces vale la pena ponerla, porque está en el limbo ese, en el límite ese, de los 75K, que se podría decir que ya no es barata, pero tampoco es una carta cara, es muy buena carta, la verdad, y ahora si os parece, hacemos un par de bonus track, como en el anterior vídeo, dos cartas, que son de posición principal, alero, pero que yo no los contemplo, de escol, no los contemplo, en otro sitio que no sea de escolta, de aleros no los contemplo, no los pondré en el vídeo de aleros, los pongo aquí, porque para mí son escoltas, vale, vamos con Denny Granger, un alero, el alero de los facers, que puede jugar de escolta, lo dicho, yo solo lo aconsejo de escolta, es quizá la carta más floja de las dos, que os traigo como bonus, lo bueno, que tiene un dúo espectacular, con Paul George, si tenéis este Paul George, o lo contempláis en la posición de alero, también puede jugar de escolta, vale, con dúo, mejora muchísimo, o bastante, vale, es una carta, no es la del año pasado, es una carta algo vieja, se ha quedado un poco atrás, no tiene, no está tan rota, como lo que estaba, el Denny Granger del año pasado, pero sigue siendo una carta, que para tirar, va muy muy bien, que defiende decentemente, y que es rápido, sobre todo sin balón, no es una típica carta, que funciona bien en el manejo, en eso, se parece más a una pink, que a una opalo, pero en el tiro, sí que es elite, y tiene un release muy cómodo, puedes romper partidos, solo con el release de Denny Granger, y además, pues eso, 40, 45k, por precio, valía la pena traerla, porque a mí es una carta, que como alero, quizá no, pero en el vídeo de los escoltas, se puede traer, 39 insignias Hall of Fame, zonas calientes, dúo con Paul George, un perfil, puramente tirador, y un defensa, algo flojillo, si os fijáis, es una carta, que a nivel de atributos, 3.400, es algo más baja, vale, y saltamos a la última, del vídeo, la más aconsejable de todas, sin duda, Jimmy Buckets, Jimmy Butler, pertenece a la colección Premium, del Showtime, no es barata, esta carta está por 70k, aproximadamente, puede que la saquéis por 60 y mucho, o 75, depende, pero hay mucha diferencia, entre ir con Jimmy Butler, de escoltas, sobre todo online, a ir con George Gerbin, Eddie Jones, Stackhouse, Drexler, o cualquiera de los que hemos hablado, al principio, es un perfil, muy fuerte, defensivamente, me recuerda mucho al perfil de Kawai, por decirlo así, sobre todo en el gameplay, vale, aunque tiene un arquetipo corporal distinto, y eso se nota, dúo con Derrick Rose, el de los Bulls, 44 enciones Colocent, 19 doradas, 3667 atributos, muy bien repartido, si os fijáis, no tiene prácticamente puntos débiles, solo al poste, pero eso no se gusta en la escolta, recomiendo únicamente usarlo de escolta, vale, como alero, si no tenéis más remedio, pero yo lo pongo en el vídeo de escoltas, y para mí es un escolta, Jimmy Butler, muy fuerte defensivamente, muy buen tiro, enchufaréis muchos verdes con él, muy bueno entrando a canasta, muy atlético, muy rápido, muy fuerte, velocidad con balón y sin balón, incluso rebote, hace de todo, es el típico jugador que está, la típica carta que está ahí, y te hace, siempre aporta cosas buenas al juego colectivo, ya digo, 70 y pico cash, 70 cash, 71, 73, 75, por ahí estaría, controladlo siempre, pero si os alcanza, se nota muchísimo, de ir con Jimmy Butler, o a ir con cualquier otro de los escoltas que hemos hablado, vale, ya está, hasta aquí, si os parece, hemos repasado las cartas baratas, dentro de los perfiles ópalos, la posición de escolta, volvemos al juego, el objetivo, lo que decimos, por tiers, por grupos de posición en el campo, posición principal escolta, cartas baratas, que nos pueden ayudar a completar, a completar nuestra plantilla, con cierto número de MT's, que funcionan muy muy bien, no son rotas online, pero nos pueden ayudar, pues eso, a afrontar los sim en muy buenas condiciones, y a terminar ya el MyTeam definitivamente, espero que os haya aportado el vídeo, que os haya gustado, que os haya entretenido, y nos vemos en el siguiente, que será el de los aleros, hasta luego guapos.